¿Qué tal? Bienvenido a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar el capturador de pantalla de Fedora 17. Para eso vamos a abrir la interfaz, nos damos a actividades, aplicaciones, accesorios y captura de pantalla. Primero vamos a ver esta opción, capturar todo el escritorio. Lo que va a hacer esta opción es capturar todo lo que estamos viendo en la pantalla. En esta captura podemos incluir el puntero si queremos. El puntero es el que estamos viendo ahorita, que se está moviendo. Si no queremos incluirlo, desmarcamos esta opción. Acá es el tiempo que va a transcurrir después de haber presionado acá en capturar pantalla para que realice la captura. Por ejemplo, si le ponemos 3 segundos acá, después de realizar un clic acá en capturar pantalla, pasarán 3 segundos y realizarán la captura de pantalla. Si queremos que la captura sea rápida, pues acá le ponemos 0 y ya le damos clic en capturar pantalla. Vamos a capturar todo el escritorio, vamos a ponerle 0 acá y vamos a dar clic en capturar pantalla. Realizó la captura de toda la pantalla, de todo el escritorio. Acá le vamos a asignar un nombre, vamos a ponerle todo. Acá elegimos en qué carpeta la queremos guardar, la vamos a guardar en imágenes y ya le damos clic en guardar. También si no queremos guardarla, podemos copiarla al portapapeles, pegarla en un programa como el Writer o algún programa de edición de imágenes. En este caso vamos a guardarlo, vamos a revisar la carpeta de imágenes para verla. Ahí está acá, tenemos la imagen acá. Vamos a volver a revisar otro punto del programa de capturador de pantalla. La segunda opción, captura la ventana actual. Si queremos capturar esta ventana de imágenes, la activamos primero y ahora abrimos el programa. Seleccionamos la opción de capturar la ventana actual. Le podemos incluir un borde y un efecto si queremos. Y ya le damos clic en capturar pantalla. Le asignamos un nombre. Y lo guardamos. Y es este. Ahora por último vamos a revisar la tercera opción. Volvemos a abrir la interfaz del capturador de pantalla. Seleccionamos seleccionar el área capturar. Y ya le damos clic en capturar pantalla. Aquí vamos a seleccionar que área queremos capturar. Mediante el cursor. Vamos a seleccionar esta parte y soltamos. Le ponemos acá un nombre. Y le damos clic en guardar. Esta es la imagen que acabamos de capturar seleccionando el área capturar. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo podemos hacer mediante el teclado. Sin la necesidad de abrir la interfaz que hemos utilizado para capturar. Para capturar toda la pantalla lo vamos a hacer mediante la tecla imprimir pantalla. Y captura todo. Captura todo el escritorio. Si queremos capturar una ventana en específico. Por ejemplo esta. Lo vamos a hacer mediante la combinación de teclas alt imprimir pantalla. Y captura únicamente la pantalla que teníamos activa. Es esta. Ahora si queremos seleccionar un área en específico. Con el teclado. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Presionando la tecla shift o mayús como le conozcas. Más la tecla imprimir pantalla. El cursor cambia una cruz. Y seleccionamos el área capturar. Es este. Vamos a abrirlo. Es este. Bien. Hasta aquí este tutorial. Espero que les sea de utilidad. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta luego.